Yo tengo otra idea para la semana que viene, se me obvio que voy a hacer otra cosa distinta. Pues hazla, hazla, podéis hacerla ahora. No, mejor la semana que duro. ¿Por qué no la haces ahora? Vale. Bueno, vamos a coger el... Bueno, pues nada, queréis ver lo que voy a hacer la semana que viene, ¿no? Cayo, acércate un poquito aquí. Mira, tengo aquí varias monedas. ¿Vale? Quiero que cojas una. Hay pequeñas ahí de un euro, de dos euros. ¿Quieres coger otra? ¿Esa te gusta? Sí. Sí, esa te gusta. Y te voy a pedir que... Voy a hacer algo parecido a lo de Eduardo, que hizo la otra vez, que es la moneda que entraba. Si os acordáis, además podemos poner una imagen, luego lo veis. Que firmes la moneda. Esto no lo vamos a utilizar, fírmala. Con lo cual, será la única moneda, no aquí en nuestra presencia, sino en el mundo mundial, con tu firma. Se ve la parte de la firma, se ve... Dale la vuelta y por el otro lado hace otro dibujito. Hace algo grande para que se aprecie, porque como es un protorador fino, oye, un dibujo, si quieres poner un bigote, bueno, está poniendo peluca, parece, ahí a la moneda. Una marquita, ¿vale? Sí. La única moneda marca que hay. También utilizamos la botella, examínalo y comprueba que es normal y corriente, que no tiene nada de nada, ¿eh? ¿Sí? Sí. Fijaros, vamos a intentarlo, en la parte de abajo tampoco, ¿eh? Se va a ver claramente. Atención. Se ve desde ahí, Pepe, también la moneda, la ves tú también, mirad. ¿La ves desde ahí también, sí? Ahí está, ¿eh? Sí, ahí está. Se ve también, insisto, por ahí también se puede ver claramente. Yo no llevo ninguna culta por el culo de la botella, la parte de abajo, la parte de siempre, es de verdad, es el culo, no tiene nada de nada. ¿Se ve? Me gustaría que se oyera, que se escuchara realmente que está dentro. Entonces, si movemos un poquitín, ¿queréis oír? ¿Se oye el agua? Sí. Con dos deditos, ¿eh? Mirad, simplemente. ¿Dónde está ahí? ¿Perdón? Se oye ahora mejor, ¿te escuchas mejor? Sí. Coge, subete. Ve vaciando. Ve vaciando todo hasta que no te les quede. Me ir moviendo, ¿se escucha? ¿Se ha hallado dentro? Sí. Vamos a abrir un poquitín más para que se vea que está realmente dentro. Se acerque la imagen. Se puede acercar, parece ser. Hay una moneda ahí, muy clarito, voy a sacarla. No veo ninguna más. Kai, ¿es tu firma? Lleva tu firma. Sí. Por un lado, dale la vuelta tú mismo. Por el otro lado también lleva la firma que hiciste. Oye, pues eso es lo que vamos a hacer la semana que viene. Así que os recomiendo que no os perdáis el espacio ni el programa. Gracias. 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 Oye, ¿te suena la canción esa de Astor Piazzola, el argentino? Esa que era una serie de televisión. ¿No te suena? Lo que pasa es que, como si la estuviera oyendo, pero no... Yo la tengo en la cabeza también, sí. Curiosamente, me pasa exactamente lo igual que a ti. Sí, pero no, no, no. Bueno, mantiene. ¿Nos vamos en cinco? ¿Patro? ¿Tres? ¿Dos? ¿Más?